Por otra parte, hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el aval público para hipotecas a jóvenes. Y desde Podemos queremos mostrar una vez más nuestro rechazo a esta medida. Una medida que es una idea de la banca, que es una idea de Ana Patricia Botín, que ya ha aplicado el Partido Popular en las comunidades donde gobierna y que no sirve para nada. Parece que el Partido Socialista, cuando gobierna sin Podemos, vuelve a gobernar con las recetas de la derecha y de la banca. Porque, efectivamente, que el Estado avale con dinero público las hipotecas de los jóvenes para comprar una vivienda puede sonar bonito, pero no deja de ser, de nuevo, que el Gobierno dé dinero público a la banca. Nosotros creemos que, frente a la emergencia habitacional que seguimos padeciendo, el Gobierno debería estar trabajando en que se cumpla la ley de vivienda que impulsó la exministra Ione Belarra y que se hicieran, por ejemplo, efectivas medidas como la reserva del 20% de las nuevas promociones para el alquiler social. Pero medidas como avalar las hipotecas bancarias, lo que hacen a nuestro juicio es sobrecalentar el mercado, aumentar los precios y volver a la senda que nos llevó a la burbuja inmobiliaria a principios de siglo. En definitiva, desde Podemos tenemos muy claro que el derecho a la vivienda se defiende regulando los precios, aumentando el parque público de vivienda y poniendo freno, poniendo coto a los especuladores. Y, en este sentido, le decimos una vez más al Gobierno de Sánchez que tiene que elegir, en este tema, en el tema de la vivienda, si va a estar del lado de la gente o si va a estar del lado de los bancos, de los fondos de inversión y de los especuladores. ¡Gracias!